El vicejefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Joel Pérez García, recorrió áreas de la comunidad de Orquita en el cienfueguero municipio de Abreus para evaluar la implementación de las indicaciones de país, sondear las preocupaciones del pueblo y aprender de lo que se está haciendo bien para socializarlo en otros territorios. En la empresa agropecuaria insistió, deben explotarse las potencialidades de la empresa estatal socialista. Se interesó también por las producciones físicas, la marcha de la siembra, de la producción de carne vacuna y de la leche, así como por los impagos a los campesinos. La principal misión de la entidad es tributar a la alimentación y a la economía del municipio de Abreus, luego al resto de la provincia y del país, insistió. Su director general, Rolando Pérez Ramos, refirió que están al cierre del mejor trimestre de los últimos cuatro años, con el 119% de las ventas netas. La siembra marcha al 103%, la producción de carne vacuna al 91% y de la leche alrededor del 80%, debido a la sequía y a la falta de alimentación para el ganado. Pérez García visitó espacios vulnerables en la comunidad, como la Casa de Abuelos y el Sistema de Atención a la Familia SAF, donde indagó por la alimentación y el esparcimiento de los mayores, uno de los objetivos esenciales de la visita de la estructura auxiliar del Comité Central del Partido a la central provincia. El funcionario resaltó la sensibilidad de estos espacios y, por tanto, la necesidad de abaratar los precios de los productos que llegan a ellos e incrementar la calidad de las elaboraciones. Directivos de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Ernesto Che Guevara, también perteneciente a la empresa agropecuaria Orquita, detallaron sobre la venta de harina de yuca, de boniato y de arroz a los pobladores del municipio, así como para sustituir la harina de trigo en la producción de pan. La siguiente parada en el recorrido fue en la Unidad Empresarial de Base Atención al Productor, con 36 casas de cultivo para el tomate, el pepino y el ajipimiento, que se venden al turismo en frontera, mientras el chile habanero se exporta. La comitiva, integrada además por el miembro del Buró Político del Partido Provincial, Armando Carranza Valladares, y la primera secretaria de lente en el municipio de Abreus, Yadira Pérez Negrín, también llegó hasta la plantación de soya transgénica, a cargo del productor Joandris Olivera Rodríguez. 2,8 toneladas por cada una de las 10 hectáreas sembradas de la demandada planta, se destinarán a la producción de aceite y el desecho a la proteína animal para beneficio del propio territorio. Por último, los funcionarios visitaron la panadería en reconstrucción La Delicia, y un consultorio médico de la familia recién reparado. Liz López García, Notisur.